Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo borrar datos de navegación del navegador Chrome en Google Pixel 6a. Para eso abrimos el navegador y luego pulsamos aquí arriba a la derecha y pulsamos historial de estas opciones, luego pulsamos la primera opción borrar datos de navegación y nosotros ya lo hemos hecho pero ahora hay que pulsar aquí arriba a la derecha configuración avanzada, más abajo aquí tiempo marcar la opción desde siempre porque nosotros vamos a borrarlo todo y marcar también todas estas opciones así y bueno después de eso confirmamos más abajo borrar datos y ya está como ves los datos ya están eliminados. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Chau. 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 Chau.